El objeto de nuestro proyecto de ley es fortalecer la prioridad pública. Así como lo estamos haciendo aquí en el Parlamento, con el proyecto de educación exclusiva, creo que esta agenda tiene que instalarse en toda la administración pública. El Consejo de Defensa del Estado es el abogado del Estado, defiende causas millonarias en torno al interés de los contribuyentes. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que debería haber una separación tajante entre los intereses públicos que defiende el Consejo de Defensa del Estado y los intereses privados. Es una muralla china y nosotros por eso hemos pedido que los consejeros, todos los consejeros de ahora en adelante, tengan dedicación exclusiva a esas funciones y no compartan la labor pública con su ejercicio privado, que los conecta con intereses privados que en algún momento pueden producir conflictos de interés. Es una medida que previene los conflictos de interés, ellos perciben altas rentas que yo creo que son adecuadas para poder cumplir una función exclusiva en torno al interés público. Y el objeto de nuestro proyecto de ley simplemente es sumarlos a esta agenda de prioridad que toda la administración pública debiera respaldar.